Este establecimiento ocupa un edificio del siglo XVIII situado en el Centro Histórico y Artístico de Puebla de Sanabria. El edificio combina elementos y componentes modernos con vigas de madera centenarias y paredes de piedra original. Las habitaciones presentan una decoración elegante que mezcla el estilo tradicional y el vanguardista, y ofrecen el máximo confort y calidad. Los huéspedes que se alojen dos o más noches podrán disfrutar de un desayuno buffet gratuito. El restaurante está en una bodega medieval y sirve cocina típica de la región. El establecimiento también cuenta con baño turco, gimnasio y sauna. En el Parque Nacional del Lago de Sanabria hay varias rutas de senderismo, y el Centro Histórico de Puebla de Sanabria es una visita imprescindible. Sanabria celebra sus fiestas locales entre el 6 y 9 de septiembre todos los años. El establecimiento es un lugar perfecto para disfrutar de las fiestas, aunque puede haber algo de ruido. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.